Hola colegas, bienvenidos a Iluma, el espacio donde queremos que aprender ilustración y concept art deje de ser un enigma para convertirse en algo gratificante. Por eso estamos aquí presentando nuestro curso de pintura digital, en donde aprenderás a controlar el pincel para que dejes de estar pensando en las herramientas y te enfoques en temas más importantes como son el diseño, el color y la composición. Yo seré tu profesor y estoy seguro de que juntos podremos alcanzar lo que sea que te propongas como artista, así que te invito a que nos contactes donde siempre, ya sea en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, o si lo deseas dando clic en la descripción del video. Por parte de todo el equipo de Iluma, te mando un fuerte abrazo, esperando poder contar contigo en el curso. Bye bye.